Estamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriera de Siloé. Hoy, viernes 19 de enero de 2024, atardecer cuando ya comienzan a acender las luces de los carros. Lo que indica que posiblemente en unos cuantos minutos será la noche acá en Siloé. Atardecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriera de Siloé. Hoy, viernes 19 de enero de 2024, atardecer visto desde la glorieta Siloé Visible. Hoy, viernes 19 de enero de 2024, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en esta montaña mágica de Siloé. Este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriera de Siloé. Seguimos con este atardecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriera de Siloé.